Hola, yo soy Jonathan Rojas de Entorno Simple y esta vez vamos a hablar de algo que todos quieren tener pero muy poca gente quiere pagar Hablaremos de los antivirus Los antivirus son esa cosa que todo el mundo quiere tener pero que nadie quiere pagar o mucha gente de plano lo omite ¿Has escuchado el tema alguna vez que dice Windows es tan seguro que ya no requiere ningún antivirus? O que crees que porque tienes una Mac ya te libraste de que te roben tu información o de que te encripten tus datos lo cual es muy falso Bueno, esta vida sería muy fácil si no hubiera gente que quiere hacerse de unos cuantos billetitos por encriptarte tu información en el caso de un ransomware O por el hecho de infectarte y meterte publicidad y estarla vendiendo a algún otro sitio En estas situaciones entran los poderosos antivirus Pero ¿Qué opciones tenemos? Tenemos opciones de paga, opciones gratuitas Pero dentro de mi punto de vista es que pagues Es lo único que te podría recomendar yo que pagues Y paga por un antivirus que tenga muy buena reputación Por lo tanto, pues muchos antivirus quedan fuera O posiblemente haya nuevos antivirus que estén saliendo que no dudo yo que sean buenos Pero muchas veces vale más malo por conocido que bueno por conocer No quiere decir que con esto pues no te compres un antivirus que posiblemente sea en promoción Es mejor tener una protección media a no tener nada Pero sobre todas las cosas lo más importante es la prevención O sea que tú cuides mucho lo que estás abriendo en internet y a dónde estás accediendo Posiblemente si entras a la computadora que usas comúnmente para usar el banco Pues no te metas a ver cosas que posiblemente no tengas que estar husmeando Se ha puesto muy de moda por ejemplo navegar en la deep web Lo cual pues yo no estoy en desacuerdo que lo hagas Pero puedes tomar ciertas medidas para hacerlo Como por ejemplo si no quieres infectarte pues ábrelo de una máquina que nomás lo uses para eso O si no tienes los recursos suficientes pues créate una máquina virtual para que tú puedas abrir esos sitios Y sientas más seguridad sobre lo que estás navegando ¿Por qué razones es importante tener un antivirus? Bueno el antivirus no te va a proteger del todo Tener antivirus es como cuando quieres salir y como que tienes un papá que pues igual no te deja salir tanto Pero te está diciendo oye no te metas a esta página porque tiene infecciones Y tú te escapas ¿no? Por así decirlo te sales por la ventana y te vas Es lo mismo con los antivirus Si el antivirus te dice ¿sabes qué? No abras estos archivos o no abras este correo O algo muy típico que a nosotros nos ha tocado en algunas empresas es Ay es que fíjate que me mandé unas fotos pero la verdad no me acordé y las quise revisar a ver que me había mandado Yo estoy seguro que no me mandé fotos pero pues tal vez no me acuerdo bien Las voy a abrir Tú abres ese mensaje y posiblemente no pase nada Posiblemente solamente te infectes de algún bicho que te meta publicidad O abres las fotos y posiblemente te infectes de un ransomware que eso es lo más común ahorita Ahorita todo el mundo está pidiendo por así decirlo hasta cierto punto limosna Porque a mí se me hace que es una dádiva como que desde a fuerzas o sea si quieres recuperar tu información Que dentro de mi punto de vista no te recomendaría mucho pagarlo porque es muy probable que no recuperes tu información Pero cada quien es libre de hacer lo que guste Sobre todas las cosas antes de tener un antivirus piensa muy bien en lo que vas a hacer Al darle click a esa página al darle click a ese correo Existen muchos correos que meramente te muestran información que no es real Como por ejemplo desde hace más o menos unos 5 años están llegando correos de la CFE donde dice que tienes que abrir Porque tienes una deuda increíble con la CFE de miles de pesos Pero estos correos no son de la CFE Pero tenemos un gobierno a la vanguardia que se tardó aproximadamente 3 años en darse cuenta de este aviso Y hace poco acabé de mandar el comunicado para que tú te prevengas de abrir este mensaje en sí Pero no solamente es eso son muchísimos miles de millones desde los tiempos de que te prometían de que era un rey o era una fortuna O que podías hacer muchas cosas y lo peor del caso es que mucha gente cae y deposita dinero o manda información que no tiene que mandar Entonces bueno dentro de nuestro punto de vista como empresa es muy importante que tengas una protección de antivirus Y que no uses nada de piratería Pero pues sabemos que a veces no puedes tener todo en tu computadora Por eso te recomendamos que compres tu antivirus original o si instalas uno que sea gratuito Estés consciente que la protección es limitada O sea o que posiblemente cuando tú abras y es un escaneo que te digan Podemos ofrecerte más si tú pagas Yo te recomiendo que te asesores con alguien que tenga más experiencia Si eres usuario de casa usa antivirus de casa Si eres usuario de oficina utiliza antivirus corporativos porque ofrecen una protección extra Y están más a la vanguardia y se van actualizando más Esto ha sido todo por esta ocasión Yo soy Jonathan de Entorno Simple Y si tú necesitas apoyo o asesoría Llámanos Es simple